Boca Juniors de Casagrande, que aquí una parte de sus integrantes, jóvenes casagrandinos, netamente de nuestro valle, con todas las ganas y la intención de hacer deporte sano. Pero como todo equipo de fútbol, en una liga amateur, siempre los problemas y la falta de recursos hace que acudamos a personalidades para que nos puedan apoyar y poder participar de manera, por lo menos humildemente, en este campeonato que preside dignamente nuestro amigo Saúl Raico, a quien nuevamente le pido un aplauso por su excelente labor al frente de la liga de la Cámara de Casagrande. Y cuando tocamos la puerta de Verónica Escobal, fue realmente una respuesta inmediata de aceptación, porque Verónica Escobal, como tal y cual hoy lo van a conocer, ella es del Valle de Chicama. Y cuando lamentaba y decía, al igual que ustedes, amigos comunicadores sociales, decían, una vez más el Valle de Chicama se quedó sin candidato y sin candidata. Y todos los periodistas aquí presentes hemos dicho esto en algún momento en nuestros programas. Pero hoy les puedo decir que sí tenemos una candidata del Valle de Chicama. Y para mí es un honor que sea nuestra madrina. Me refiero a Verónica Escobal Cordóñez, quien como madrina de este club Boca Juniors, ha tenido esas diferencias a nosotros y nos ha donado estos lindos uniformes que el día domingo, muchachos, ustedes tienen que sacar el pecho con estos uniformes y hacer quedar bien a la madrina, ya saben. Así que el domingo Boca Juniors tiene que estar ahí, estando todos los equipos. Bueno, como presidente de la Liga de Fútbol de Casarande, contento, feliz de que una empresaria como la señora Verónica Escobal esté apoyando el deporte aquí en Casarande. Así como ella, quisiéramos que hubieran empresas, personas que se desprendan, ¿no?, en apoyar acá a Casarande en el deporte. Cuando el doctor Greco me convenció que había la posibilidad de que su madrina también apoye a los demás clubes, nos sentimos contentos, conjuntamente con nuestro directorio, porque sé que los clubes necesitan el apoyo, ya sea con pelotas, indumentaria deportiva. Bueno, pues, no me queda más decirle, señora Verónica, que el deporte aquí en Casarande siempre lo tendremos presente, porque personas así como usted son pocas. Más aún, usted, experiente general, habrá un turístico paisa, que siempre habría apoyado a Casarande, como anteriormente lo hacía con el curso 7 de junio, cuando representaba en la estaca provincial. Bueno, pues, quisiera, no, nuevamente agradecer y que ojalá, valga redundancia, la empresa privada se ponga la camiseta de Casarande con el deporte, porque sinceramente los clubes lo necesitan. Muchas gracias. Verónica Escobal Ordóñez, quien está postulando al Congreso con el número 7 por Fuerza Popular. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días, queridos amigos. Primero, ante todo, quiero dar gracias a Dios que nos tiene reunidos acá en esta mañana de Confraternidad. Quiero saludar también a todos los periodistas que están acá reunidos, a todos los presidentes de los clubes de Liga de Casarande, al amigo, recibí la invitación del amigo Gereco Quirón, doctor, para amadrinar al club Boca Union, que yo con mucho cariño lo hice, lo acepté. Saludo también la presencia del presidente de la Liga de Casarande, el señor Saúl Raico. Estoy muy feliz de estar compartiendo esta mañana con ustedes y sobre todo de estar apoyando al deporte, ya que los chicos necesitan oportunidades para salir de tantas lacas sociales que están ahorita inundando a la sociedad. Yo creo que el apoyo de las empresas, no solamente la misma, sino todos deben defenderse y apoyar a los jóvenes, porque muchos hablan de inseguridad y nadie apoya con la prevención. El deporte es un buen pie para calmar todo este tema. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Yo me siento comprometida porque mis raíces son casagrandinas y cuando el señor Gereco me dijo, yo sin pensarlo dos veces, acepté con mucho cariño. Y siempre, no solamente acá, sino también en Trujillo, estoy apoyando el deporte, porque soy una convencida que el deporte va a sacar de muchos problemas al Perú. También le estoy obsequiando, señor Saúl, hoy día tan solo he traído para usted, pero el domingo estoy viniendo allá con todas las demás pelotas. El presidente de la Liga las cuatro pelotas para, como símbolo de que yo voy a cumplir, y el domingo estaré acá para cumplir con los demás clubes, a cada uno entregarle para que empiece el deporte. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por la acogida que tengo, porque yo me siento una de ustedes. Mis padres han sido cooperativistas, mi padre ha sido difunto cooperativista. Tengo tíos cooperativistas en Roma, en Casa Grande, y tengo familia a nivel de todo el valle. Muchas gracias. Yo también estoy comprometida con ustedes. Muchas gracias. Exacto. Para mí es un honor estar acá apoyando al deporte, como dije, en el valle, porque el deporte es una prevención para todos los males que existen en el país, y sobre todo muchos se quejan de la seguridad ciudadana y nadie se hace nada por la prevención. Y el deporte es un buen punto. Y yo me siento comprometida porque soy de raíces del valle, Casarandina, mi padre, como les dije, ha sido cooperativista, ha trabajado en la fábrica de Casagrande, ¿no? Tengo familia en Casarandina también cooperativista, también en Roma, y ya pues la familia es empleada, está en todo el valle. Yo me siento muy feliz de estar colaborando acá con todos los chicos. Yo sé que es un problema el no tener implementos, materiales, pero cada vez que me lo han solicitado, yo gustosa, me gusta apoyar. Lo escuchamos a usted de mencionar de que el día domingo también va a estar acá amadrinando el campeonato. Sí, exacto. Y le voy a traer a cada club, no solamente sé que soy la madrina de Boca Juni, pero a cada club le voy a traer sus cuatro pelotas para promover así el deporte y estar dando el play de honor. Y voy a amadrinar el campeonato. Como parte de la campaña que usted viene realizando en la donación del uniforme, sabemos que está usted participando en una elección electoral, ¿no es cierto? A raíz de ese punto de vista, ¿qué es lo que usted le diría a la comunidad del Valle de Chicama? ¿Qué es lo que usted le pediría? ¿Cuál sería el ofrecimiento que usted puede hacer hacia ellos? Mira, ahorita estoy en el tema deportivo, no sé si es correcto, ¿verdad? Ah, claro. Decirle pues que confíen en una oriunda del Valle, ¿no? Que yo voy a instalar de llegar con el apoyo de toda la población al Congreso, instalar una oficina congresal para trabajar directamente de la mano con todos los pobladores acá. ¿Y qué proyectos de desarrollo tendría usted para toda la juventud del Valle de Chicama? Mira, para empezar en el deporte, acá vino a instalar en Casa Grande el centro de alto rendimiento para lograr en los chicos desde pequeños meterlos al deporte, porque hace mucho tiempo que nuestra selección peruana solo se prepara un... ya vienen las olimpiadas recién ahí están preparando, yo creo que la preparación debe ser constante y si no hay estos centros de rendimiento no se va a poder hacer, pues hay que desde pequeños formarlos para sacar, pues, que Perú esté en algún momento en las olimpiadas, ¿no? Creo que ese es el sentir de todo el pueblo. ¿El mensaje para toda la comunidad del Valle de Chicama? Bueno, que yo me siento muy comprometida con todo el Valle y les pido su respaldo ese 10 de abril para poder sacar el Valle de todo ese atraso que tienen, ¿no? Y yo me siento, como les dije, comprometida por ser una oriunda de acá del Valle. Y junto a nuestra lideresa, Keiko Fujimori, que tiene un plan Perú excelente para cada región del país, que nos den su apoyo para salir adelante y marcando el número 7. Efectivamente, tú has dado, creo que en el corazón del Boca Juniors. Segundo Díaz Centurión, el fundador del Boca Juniors, el popular y queridísimo amigo Chiri, como todos lo conocíamos. El amigo Chiri dio la vida por el Boca Juniors y todo el mundo lo hemos visto cuando él caminaba a pesar de su propia enfermedad, siempre estaba atento a su club. Lamentablemente Dios lo llevó, partió de este mundo, pero dejó la herencia que es el Boca Juniors. Cuando Paul Díaz, el hijo de Chiri, me busca para asumir la presidencia, me planteó el reto. En el club no había nada, no teníamos ni uniformes, ni siquiera un par de chimpunes, el Boca Juniors no tenía absolutamente nada, partimos de cero. Y en menos de un mes, de 8 jugadores que tenía el Boca Juniors, hoy tiene una plantilla de 22 jugadores. De no tener ni un uniforme, hoy tenemos un juego completo de uniformes, tenemos los chimpunes, tenemos las canilleras, tenemos las medias, tenemos pelotas, tenemos todo lo fundamental para practicar deporte. Entonces yo creo que eso francamente nos llena de orgullo de que con esfuerzo se pueden lograr los objetivos. Pero lo más importante, como le dije a los jóvenes, yo quiero verlos en la cancha poner hasta la última gota de sudor. Eso me satisface. Ganar o perder puede ser consecuencia de muchas cosas, ¿no? De suerte, arbitraje, no sé, hasta de clima. Pero lo que sí deben hacer los jóvenes es dejar todo en la cancha, porque es lo que queremos, el esfuerzo, el sacrificio y que suben la camiseta que desde el cielo el amigo Chiri, estoy seguro, muy contento nos estará viendo de que el Boca Juniors no ha muerto. El Boca Juniors, al igual que él, seguirá vivo en el corazón de toda la calle Pichis, de todo Casa Grande y de todo el Boca Juniors. ¿Qué le nace al doctor Breco Piroz en esta nueva faceta, justamente, de ingresar al deporte? Bueno, mira, yo tenía siempre un equipo de fútbol, participaba en muchos campeonatos, inclusive hoy día estoy con el uniforme de mi equipo. Siempre me ha gustado el deporte desde pequeño. Hoy, lo que además de la afición o el hobby por el fútbol, me nace el apoyar a los jóvenes. Muchos de estos jóvenes, muchos de ellos no tienen ni zapatillas, pero les gusta jugar. Entonces me decían, doctor Breco, cómprenme un par de zapatillas y yo juego por su equipo. Y juegan muy bien. Pero muchos de ellos, de bajos recursos económicos, no tienen para una canillera, no tienen para un uniforme. Hoy lo tienen y se sienten alegres, contentos de vestir esa camiseta del Boca Juniors. Y estoy seguro que el día domingo, que arranca el campeonato el 28 de febrero de las 10 de la mañana, estoy seguro que todo el pueblo del Valle de Chicama irá al estadio de Casa Grande para apreciar un bonito espectáculo y ver que el Boca va a poner todo de sí. ¿Cómo ha hecho para implementar justamente a Boca Juniors, con todo lo que usted acaba de mencionar? Lo que se ha hecho es pedir apoyo a mucha gente, ¿no? A muchas personas como Verónica, que muy rápidamente aceptó, muy rápidamente nos ha apoyado. Yo le agradezco infinitamente por ese apoyo. Y me da mucho orgullo, como decía Verónica hoy día, saber que es hija de un jubilado azucarero, hija de este valle, ¿no? De la caña, se ha criado entre la caña. Y eso me da gusto porque yo había perdido la fe en estas elecciones de no tener a nadie del valle. Pero sí tenemos a alguien como Verónica y sobre todo que es mujer. Y yo creo que este es el tiempo de las mujeres, así que hay que darle oportunidad a las mujeres para que ya también participen de política como debe ser, ¿no? Eso es lo que yo creo. Gracias. Gracias.